Buenas a todos y bienvenísimos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos cositas interesantes a comentar sobre todo porque dentro de poco, dentro de 8 horas como es por aquí se nos va la celebración que tenemos actualmente dentro de poco llegan pues las nuevas unidades de Pardo y Tora y el hecho del banner y el hecho de lo que estuvimos comentando ayer que tuvisteis vídeo pues el choque, el hecho de tirar, si no tirar, si va a haber descuento, no va a haber descuento el año pasado contra un subo, pero bueno, ya en el vídeo de ayer tuvisteis el hecho de si tirar o no en este vídeo también vamos a estar un poquito en el día del Saiyan las mismas opciones que yo vería pues que podrían poner evidentemente de unidades para ese día del Saiyan y ya lo estuvimos comentando en el día de ayer, en este caso pues el banner seguramente peguen cambios porque evidentemente pues la unidad de Majin Vegeta, Broly y Pardo pues son unidades que en este caso como ves por aquí el 18 de marzo debería comenzar el día del Saiyan si vamos al banner del año pasado pues el banner evidentemente hay unidades del día del Saiyan no sé cómo van a hacer el cambio, cómo lo van a hacer, si van a volver, si las ponen ahí de nuevo y las volverán a repetir en el día del Saiyan, se me haría un poco raro pero bueno, no es la primera que pasaría pero en este caso, tener en cuenta eso, Vegeta Trunks debería devolver, evidentemente vale, el LR debería devolver en el día del Saiyan para comprarlo con ponida roja porque yo estoy deseando comprarlo pero bueno, dejándonos de un lado, evidentemente tenemos por Twitter el anuncio sí o sí de lo que sería lo del bingo, además la recompensa que podemos llegar a conseguir y el hecho también de a mitad de marzo lo que sería pues ese Dogan Now que van a enseñar evidentemente pues enseñando la nueva unidad y enseñando pues todo lo que se vaya a venir esa celebración para el día 18 de marzo como digo, hace poco tuvimos una descarga de datos donde Proton nos puso un montón de cositas por aquí que había montones de cosas evidentemente sin introducir como veis estáis viendo una cantidad de assets increíbles o sea, ni medio normal lo que había por aquí con el tema de la descarga de datos y una de las cositas interesantes que vimos en esa descarga que tenemos que comentarle aquí sería el hecho de, que lo tenemos por aquí abajo lo de la Revival, que lo estamos viendo por aquí el tema de la Revival y la Standby Effect hecho de la Revival, el iconito, lo de la Revival más el conte los LR nuevos del aniversario y sí que es cierto porque el año pasado pues tuvimos mecánica nueva, ¿vale? de la intro y aparte el 200% fue algo antes del aniversario que tuvimos de que nos llegara que fue la primera unidad en la versión global con ese en este caso pues lo de 200% y aparte evidentemente también con lo de la intro, ¿vale? la introducción que sería la nueva mecánica además que pusieron en el séptimo aniversario ¿qué quiere decir esto? pues bueno, mis opciones para el séptimo aniversario, o sea, para el séptimo aniversario para el día del Saiyan sí que es cierto que el Goku, Got, como tal no hay ninguno en este caso, bueno, ninguno porque este sí lo hemos tenido pero este es del anime este no es de película, no es de Movigiros este es de la película no hay ninguno de Movigiros porque los que hay evidentemente el STR el físico pero la GL la GL no es... tenemos este que es de Movigiros pero bueno, básicamente no tiene nada relacionado con la película de la batalla de los dioses, ¿no? este es de Movigiros que le podrían poner Elsa sinceramente no estaría nada mal a Movigiros a esta unidad, ¿vale? luego pues esta unidad creo que entraría a Movigiros también si no me equivoco sí, no estaría nada mal tampoco el Elsa y había otro inteligencia que creo que este no sé si va a entrar también Movigiros este entraría también estaría bastante veloz esas a esas tres unidades y este que no que este es evidentemente este es del torneo representante del torneo, ¿vale? luego el Goku, Got este es de la película, ¿vale? de Broly pero sí que es cierto que pues no estaría nada mal lo tengo aquí abierto pues lo que sería el hecho de la representación como tal de... pues bueno cuando hacen ritual, ¿no? y le dan la energía a Goku voy a pasar esto rápidamente para adelante porque si no me va a saltar me va a saltar reclamación como es por aquí y se acaba transformando esto es la transformación de la película, ¿vale? no es una transformación que a mí me llame mucho visualmente, estéticamente no me llama mucho pero bueno te acaso a un lado estaría bien el hecho de introducir este Goku Go lo dejo a vuestra decisión por comentarios también serían mis opciones el hecho de pues el tema de combinarlo con la Standby Effect o el hecho de la Revival no sé cómo lo podrían llegar a hacer pero esto está metido ahí en la versión global, ¿vale? en la descargada está metido y si está metido es como el año pasado casi seguro de que vamos a tener algo relacionado con el tema antes del aniversario con esta nueva mecánica, ¿vale? luego hay otra opción también muy interesante que sería el esa de esta unidad del Vegetta Agile Free to Play y de este Vegetta Rage, ¿vale? sobre todo por lo del bingo y demás porque creo que si no me equivoco Vegetta hace un baile de más empieza así lo del bingo y demás pero bueno sacar el esa de esta unidad que está un poco pues pochilla y el esa también de este Vegetta pues son unidades un poquito la verdad que lo de Vegetta Bulma realmente no sé Bulma qué pinta porque simplemente pues se cabrea Vegetta como podemos ver aquí entra en Rage esto no sé si exactamente creo del anime esta parte creo que es del anime o de la película no recuerdo exactamente pero bueno aquí donde empieza a reventar un poco a Bills y demás empieza a pegarle fuerte fuerte por aquí y no estaría mal o ese Vegetta evidentemente para el día del Saiyan también Vegetta Rage no Vegetta Rage en este caso es por Saiyan 2 Vegetta bueno se llama Furious Vegetta aquí ¿no? que lo llegaran a sacar sería otra de las opciones que yo podría llegar a bajar para el día del Saiyan luego otra que evidentemente me gustaría bastante sería un Goku Blue ¿vale? como tal un Goku Blue normal del Torneo del Poder representante del Torneo del Poder porque del Torneo del Poder creo que no hay ninguno en cuanto a representación bueno del Goku Blue Kaioken pero no hay ninguno más Goku Blue creo que no no hay ningún representante como tal y decente digamos del Torneo del Poder como han hecho por ejemplo en Dragon Ball Legends que en Dragon Ball Legends pues han hecho básicamente lo que llevamos pidiendo bastante tiempo en Dokkan que es esta esta animación de la Revival pues Goku transformándose evidentemente en Ultra Instinct ¿no? eso sería otra de las partes que yo vería el hecho de pues bueno con el tema de la Revival un Standby Effect con el tema de una Genki Dama y demás estaría bastante bien luego pues es que esto evidentemente es cuando se bueno tenía tenía por aquí abierto esto es cuando la animación que esto en Dokkan tiene que ser una pasada si hacen esto la animación transformándose en Goku Ultra Instinct ¿no? luego otra de las opciones que a mí personalmente me llamaría bastante lo que pasa que si esto a lo mejor lo pueden dejar para o bien millones de descargas o otra celebración una Golden Wii y demás dual Dokkan en conjunto el Broly Full Power porque el Broly Full Power de la película si es cierto me habéis comentado un Broly ¿vale? de antiguo de Zeta evidentemente en base que no hay ninguno en base transforma luego a Super Saiyan y luego a Super Saiyan Legendary Super Saiyan pero bueno como digo Broly Full Power como tal tenemos el de Zeta no hay ninguno si que es cierto que en este caso pues bueno podría tener la entrada en este caso de animación y demás cuando acaba transformando en Super Saiyan y demás cuando se cabrea con lo de Paragus y luego evidentemente pues la transformación de Broly en este caso en Full Power cuando está peleando contra Gogeta ¿no? si otra de las opciones que barajaría yo y por último evidentemente si que es cierto que si tenemos un Goku Super Saiyan 4 Full Power pero un Goku Super Saiyan 4 Full Power con el ESA ya bastante decente sinceramente llegarlo a meter con una intro y demás incluso que le dan la energía para que se transforme en Full Power en GT ¿no? Tru Gohan no sé si la Pan también Hupti y demás no lo recuerdo exactamente pero bueno pero serían mis opciones yo no sé qué pensáis vosotros para el día del Saiyan que es lo que tenéis pensado si vais a llegar a tirar con alguna de estas opciones que estamos comentando me gustaría saber vuestras opiniones por comentarios y nada espero que os guste el vídeo si así dejad me gusta y nos vemos en el siguiente adiós gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!